¡Slow Brain! ¡Mecanimales, tenemos una misión! ¡Mecanimales, mecanimales, nosotros lo podemos lograr! ¡Rex, mecánic fuerte! ¡Unicornio, mecánic volador! ¡Comodo, mecániquismo! ¡Maus, mecánic veloz! ¡Sasquatch, mecánic elástico! ¡Mecanimales, mecánimales, vamos a divertirnos! ¡Los mecánimales se mueven! ¡Somos los mecánimales! La Máquina de Nubes ¡Mecanimales, tenemos una misión! ¡Mecanimales, tenemos una misión! ¡Mecanimales, tenemos una misión! ¡Buenos días, mecánimales! ¡Buenos días, gran búho! ¡Hoy tienen una gran misión! ¡Sí! ¡Su destino es la isla de la Máquina de Nubes, hogar de la increíble Máquina de Nubes! ¡Genial! Siempre quise ver cómo hacen nubes. Ese es el problema. La Máquina de Nubes se siente mal. Y las nubecitas rosadas que suelen flotar en el cielo, están sentadas en el suelo. ¡Qué mal! Su misión será ayudar a la Máquina de Nubes a sentirse bien y devolver las nubes al cielo. ¡Mecanimales, podrán hacerlo? Los animales sí pueden. ¡Sí pueden! ¡Andando! ¡Sí! 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 ¡Yahú! ¡Sí! 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 ¡Esta es la isla de la Máquina de Nubes! Ahí está la Máquina de Nubes! ¡Pobrecita! Si que suena enferma. las nubes deben flotar hacia arriba no hacia abajo eso es lo que pasa cuando la máquina de nubes se siente bien suben hacia el cielo el poderoso sasquatch las hará subir no sasquatch no puedes lanzar las nubes al cielo sabes no se pueden lanzar las nubes al cielo lo sabía descuiden las ayudaremos a flotar de nuevo esa nubecita azul está sola hola nubecita porque está sola se siente diferente a las demás aquellas son rosadas pero ella es azul no tiene nada de malo ser azul ven y conoce a nuestros amigos lo ves el sasquatch y es azul como tú en serio sí es verdad y yo soy rosada y yo amarilla como ves yo soy rojo glorioso rojo brillante creo que es el color de los genios y yo soy verde todos tenemos un color distinto y no importa ser diferente de hecho es divertido te sientes mejor ahora arreglemos la máquina de nubes veamos para hacer nubes la máquina inhala aire por este tubo pero algo no funciona vamos máquina inhala profundamente tal como sospeche algo está tapando el tubo entonces debemos destaparlo quitémoslo y veamos de qué se trata para eso necesitamos una llave de tuercas quien tiene una nadie lo sabía claro tú tienes una y ya con modo me cani no ni mi flor aquí está una poderosa me caniya ve al rescate una poderosa mecaniya ve al rescate Un giro más y... ¡Comodo lo logró! Ahora veremos qué hay dentro. Mis brazos son cortos y no alcanzan. Los míos también. ¿Cómo encontraremos el problema? Necesitamos a alguien con brazos elásticos. ¿Alguien con brazos elásticos? Será difícil de encontrar. ¡Oh! ¡Un momento! ¡Los míos son elásticos! ¡Apártense y observen al poderoso Sasquatch! ¡Mecánico elástico! ¡Se estira como si fuera de goma! Oigan, sí hay algo atorado. ¿Podrás sacarlo por el otro lado? Los mecanimales hacen lo que sea. Todavía puedo estirarlos más. ¡Ten cuidado, Sasquatch! Lo siento, ¿comodo? No importa. ¡Lo lograste, Sasquatch! ¡Sí! ¡Parece que una roca entró por accidente en el tubo! Con razón, la máquina se sentía mal. Bien. Armemos la máquina y veamos si funciona. ¡Muy bien, máquina de nubes! ¡Quedaste como nueva! ¡Suena mejor! ¡Funciona! ¡Las nubes flotan! ¡No todas pueden flotar! ¿Cómo ayudamos a las que siguen en el suelo? ¡No podemos lanzarlas al cielo! ¿Verdad, Sasquatch? ¡Sí! ¡Sí, lo sé! ¿Hay otra forma de ponerlas en el cielo? ¡No! ¡Es imposible! ¡Nada es imposible para los mecanimales! ¡Unicornio! ¡Mecaní, volador! ¡Cien nubes! ¡Las ayudaré a llegar al cielo! ¡Pero deben flotar solas! ¿Pueden hacerlo? ¡Genial! ¡Está usando su cuerno mágico para hacer viento y llevarlas al cielo! ¡Bien hecho, nubes! ¡Ahora flotan solas! ¡La nubecita azul aún no quiere irse! ¡Se siente muy distinta a las otras! ¡Les cuida, nubecita! ¡Ser diferente te hace especial! ¡Sí! ¡Somos distintos y cada uno tiene poderes diferentes! ¡Cierto! ¡Sí! ¿Cuál es tu poder especial, nubecita? ¡Plup, plup! ¿No lo sabes? ¡No importa! ¡Seguro pronto lo descubrirás! Entonces, ¿lista para volar? ¡Plup, plup, plup! ¡Adiós, nubecita azul! Y recuerda, ser diferente es ser especial! ¡La máquina de nubes funciona! ¡Y todas las nubes están en el cielo! ¡Mecanimales, misión cumplida! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡La nubecita azul es una nube de lluvia! ¡Por eso es diferente y especial! ¡Muy bien, nubecita! ¡Plup, plup! ¡La lluvia hizo crecer estas lindas flores! ¡Gracias, nubecita! ¡Plup, plup! ¡Miren! ¡Más nubes azules! ¡Y eso significa más lluvia! ¿Podemos jugar bajo la lluvia? ¡Los animales sí pueden! ¡Los animales sí pueden! ¡Los animales sí pueden! ¡Los animales sí pueden! ¡Gracias! ¡Gracias!